El proyecto Medellín se toma la palabra, tenemos cuatro actividades. En la primera actividad es un juego de raquetas en el que estamos pasando un gallito sin dejarlo caer al piso y lo que queremos es que las personas evoquen palabras bonitas, palabras asociadas al amor, a la amistad, a la alegría, a las cosas que nos gustan de la ciudad, son palabras como que nos llenen de emociones positivas. Tenemos otro ejercicio que lo llamamos la colcha de retazos, son mensajes para la ciudad que estamos escribiendo en una colcha y la vamos a ir cosiendo como una gran colcha gigante con la que queremos cubrir a la ciudad de mensajes positivos. En una tercera base estamos proponiéndole retos a las personas grupales e individuales que están asociados a saludar al desconocido, darle un abrazo, pensar en una frase que nos guste, hacer un ejercicio de conversación, todo lo que esté asociado a eso de encontrarnos con el valor de las palabras. Y la última base que estamos teniendo es esta que está acá, donde estamos invitando a las personas a atrapar las palabras, son también palabras asociadas al ejercicio de la conversación, a la participación, a la transformación, a las voces ciudadanas y lo que estamos haciendo es que las personas van y las capturan de diferentes puntos que están pegadas a las palabras en la zona donde estamos haciendo la activación y se ganan con eso una colombina y les estamos entregando una carta que se llama el sabor de las palabras, que es una reflexión sobre el valor de la conversación. ¡Gracias!